Yo, el Presidente Simón Bolívar, os da la bienvenida a la Gran Colombia. El Presidente Simón Bolívar, os da la bienvenida a la Gran Colombia. El Presidente Simón Bolívar, os da la bienvenida a la Gran Colombia. El Presidente Simón Bolívar, os da la bienvenida a la gran Colombia. El Presidente Simón Bolívar, os da la bienvenida a la gran Colombia.